Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A día de hoy, el futuro de nuestro capi Gerard Piqué sigue siendo una incógnita. Os viene una fuente cercana al club, informa que Gerard Piqué va a anunciar su retirada del fútbol en breve. Gerard Piqué no acepta, por orgullo, ser suplente del Barcelona. Y ese es el motivo de esta sorprendente decisión. El Barça, por su parte, acepta esa decisión de Gerard Piqué y no ha perdido el tiempo. El club blaugrana ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del defensa que va a sustituir a Piqué. Se trata de nada más y nada menos que del defensa internacional francés que juega en el Sevilla, Jules Koundé. El Barça lo que hará es sacrificar el fichaje de Bernardo Silva y va a fichar a Koundé, que lo tiene prácticamente hecho con el central y con el Sevilla también, por una cifra que rondaría los 60 millones de euros. Jules Koundé firmaría para las siguientes cinco temporadas por nuestro querido Barça. Y será, obviamente, el central que va a jugar como titular junto con Ronald Araujo. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.